Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe De Montería para Colombia y el mundo Descensores y divulgadores de nuestro folclor Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Un suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida, en Montería me quedaré Colombia, tierra querida, la feria ganadera disfrutaré Colombia, tierra querida, las bellezas del río vacilaré Colombia, tierra querida Enrique Raúl López de Gran, 6.0 Cultural Nuestra música, nuestro folclor El rey de la sabana, Robert Rodríguez Por la defensa de nuestro folclor Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida, el festival del forro disfrutaré Colombia, tierra querida, en la cumbiamba de Cerecén Colombia, tierra querida, y con esta banda amaneceré Colombia, tierra querida, y de Montería Maestro Arnaldo Priolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!